Hola a todos y bienvenidos a la recta final de las eliminatorias del segundo torneo Amiibo. Ya solo quedan tres plazas para la siguiente ronda y hoy lucharán por una de esas plazas, Pit Sombrío, Zelda, Marth y Yoshi. Comienza la batalla. El escenario para esta batalla es la versión Omega de la zona Windy Hill. En este momento la batalla va igualada, Yoshi pierde su primera vida, aparece una bola de las más. Marth la atrapa y realiza su smash final. El ataque acaba con la primera vida de Pit Sombrío. Zelda pierde también su primera vida. Yoshi reúne las tres partes del dragón y realiza la batalla de Pit Sombrío. Realiza el ataque, pero el ataque falla. Marth pierde su primera vida y a todos dependen solo de su última vida. Zelda elimina a Pit Sombrío. Ahora es Marth el que elimina a Zelda. Ahora es Marth el que elimina a Zelda. La batalla es cosa de dos, o Marth o Yoshi. Y Marth gana el combate. Ya tenemos a Marth clasificado para la siguiente ronda. Enhorabuena Marth y no te pierdas en el próximo capítulo la batalla entre... El aldeano, el mi espadachín, Kirby y Wario. ¿Quién ganará? Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram.